¿Cuando quieres quitar la transparencia es porque quieres esconder toda la ratería o estoy loco? Pues es que tristemente, además, déjame te digo, fíjate, sin haberla querido quitar, porque desde que llegó no le es simpática, es antipática, la instrumentalización de la transparencia, que él usó también para llegar al poder, porque él se benefició mucho de todo lo que el INAI y el IFAI le hicieron ver a sus adversarios de entonces, contra los que competía para llegar al poder, él catalizó y aprovechó perfectamente todo ese oro molido, que era la exhibición de las pifias, los errores, las raterías, las corruptelas de los gobiernos anteriores, él sí tenía los dardos a la mano para estarlos clavando perfectamente. Entonces, no le gusta a él porque él considera que él es la transparencia y que tan solo porque él en las mañaneras dice lo que es el credo de la república, entonces, ahí se debe entender que eso es la verdad pura. Las matutinas propiciaron muchas más solicitudes de acceso a la información, con lo cual es además entendible. La gente quería saber si lo que prometió el presidente el día tal, sobre tal o cual asunto, cómo iba, cómo estaba, si ya se había abandonado, si ya se le había olvidado. Y entonces contestan sus dependencias mal. Ni siquiera cuando inclusive han hecho cosas probablemente bien hechas respecto de tantas instrucciones que debe haber a casi cinco años de gobierno. Entonces, contestan bateando la pregunta con desprecio. A mí no me toca, te contestan unas, otras te dicen no existe nada al respecto, lo cual es imposible que no exista. Y otras te dicen esto es seguridad nacional, todo esto, cada vez más grande la bolsa de la seguridad nacional, como el ejército hace todo ya. Entonces, hay esa tendencia inevitable a que todo lo que toque el ejército se guarde o se resguarde como de seguridad nacional. Es una ratería impresionante. O sea, yo sí estoy convencido de que si quieres eliminar la transparencia es porque no quieres que te encuentren tus raterías. Yo estoy seguro. Y la culpa es de ustedes, porque la última gota del vaso fue lo de Segalmex, que ustedes sacaron el... Ok, no llamémosle fraude al fraude, pero ustedes encontraron unos números que no coincidían. No, pero así fuimos con Peña Nieto, le zorrajamos las más grandes. Mira, Ayotzinapa tenía dos años y medio al frente del poder en su cúspide. La Casa Blanca, todos los crímenes esos, Tlatlaya, se dieron los casos de San Fernando, el campo del Godonero, todos los escándalos de corrupción que se dieron durante Peña, nosotros los hicimos resolviendo por unanimidad. Enfrentamos sus malas leyes y las llevamos ante la corte. Al presidente actual le llevamos el panout ante la corte, y la corte en ese caso sí nos dio la razón. ¿Cuál es el panout? El famoso padrón para usuarios de telefonía móvil, que querían usar a su diestra y siniestra todos los datos de los dueños de los teléfonos celulares de los mexicanos, solo porque la seguridad pública en México es un fracaso. Él está hablando que el INAI es un fracaso, que es un adorno y que no sirve. Pues si esas vamos, tendrían que desaparecerse muchas instituciones y dependencias que no han logrado hacer su cometido, tan solo la seguridad. Ellos reconocieron abiertamente que como no podían con el crimen, porque no podían, que esa es la realidad, querían ahora hacerse uso de una base de datos muy delicada, que era la de todos los dueños celulares. Los dueños celulares en este país, hasta niños de 11 y 12 años ya tienen celulares. Entonces, era el padrón más grande, iba a ser el padrón más grande. ¿Para que les manden publicidad? No, para eventualmente por ahí agarrar hilo y sin autorización judicial ir tras fulanito o sutanito, solo porque el policía o el agente ministerial le latía o creía que pudiera estar incriminado y entonces espiarlo y entonces agarrarlo. Era un objetivo muy siniestro. Nosotros lo advertimos, se lo dimos a los senadores, nos hicieron caso, pues la mayoría amplia del presidente logró que saliera. Entonces lo llevamos a la corte y la corte nos dio la razón.